Buenas noches, una grave emergencia se registró en Barranquilla esta tarde por cuenta de un torrencial aguacero que duró dos horas. Un arroyo arrastró más de 80 vehículos y causó inundaciones en 50 locales comerciales. Más de 150 ocupantes de estos vehículos se salvaron. Este video aficionado muestra cómo un arroyo del centro de Barranquilla enviste varios vehículos que transitaban por ese sector. En la imagen se puede observar cuando unos ciudadanos rescatan a la pasajera de un bus que quedó atrapado en medio del agua. Esta otra imagen muestra a varias personas en los tellos de los buses poniéndose a salvo. Hasta un vehículo de la policía estuvo involucrado en la emergencia. Yo tuve que quitar la paraguaya arriba y sacar a la gente por arriba hermano porque esa era la única solución mía. Desde la altura sobre este puente es que se puede observar la magnitud de la emergencia, los vehículos uno arriba del otro. El agua arrastró más de 80 vehículos entre taxis, buses y carros particulares, generando un choque múltiple a lo largo de tres cuadras. Gustavo Jiménez, uno de los afectados, aseguró que se estaba ahogando dentro de su carro. Entró tanto en el vehículo que se filtró y nos estábamos oficiando. Afortunadamente este carro amarillo que ven, partió el vidrio del conductor y ya salió el agua y pudimos salir por ahí. Cientos de personas que llegaron al lugar como Jaime Alvarado manifestaron que nunca antes habían visto algo similar en Barranquilla. La primera vez que se metió todo el agua aquí en todos los negocios, hubo carros uno arriba del otro, los buses y para qué. Una cosa es que yo ayudé también para que la gente se subiera al segundo piso donde yo vivo ya. Más de 300 policías ayudaron a desarmar las pirámides de carros. No hay antecedentes de un hecho tan grave en temporada de lluvia, en temporada de arroyos. Este probablemente es el hecho más grave de los últimos 10 años. Solo una persona resultó herida en este hecho y 50 locales comerciales también se inundaron por el desbordamiento del arroyo. Y en el centro del país la situación no es mejor. Autoridades de Villa Pinzón en Cundinamarca reportaron que son más de 500 personas las afectadas por una avalancha del río Bogotá. La emergencia es atendida a esta hora por el ejército, la policía y un grupo de voluntarios. Flor Alba Chavarría, su esposo, sus hijos y otras 100 familias resultaron afectadas en el municipio de Villa Pinzón, Cundinamarca, por la avalancha que anoche afectó la zona urbana de ese municipio. Me llamaron que la casa se está inundando y le dije a mi esposo que se saliera y que salvaran a la niña. Los afectados vivieron momentos de angustia que registraron las cámaras de Noticias Caracol. En segundos lo perdieron todo. Perdió uniformes, libros, computador, televisores, la máquina de escribir que teníamos. Perdimos todo. Las aguas del río Bogotá alcanzaron una altura de un metro con 70 centímetros, tumbaron puertas y arrasaron con todo lo que había en las viviendas. Quedamos apenas con la vida, que es lo único lindo que teníamos ahorita, porque ya el resto se lo llevó, lo material se lo llevó el agua ya. Los afectados son atendidos en albergues provisionales. El nuevo desbordamiento del río Bogotá originó la alerta en cinco poblaciones cercanas a la capital. Esta alerta también se extendió al 90% de Cundinamarca. Este es el panorama sobre la sabana de Bogotá. Autoridades lanzaron una alerta en los municipios de Chía, Cajicá, Sopó, Tabio y Suesca por la creciente del nivel del agua en el río Bogotá y el río Frío. Tenemos un riesgo de creciente súbita por el río Frío y el río Bogotá. Obviamente por lo plano del terreno no podemos hablar de una avalancha como tal, pero sí el río viene creciendo de una manera importante. Estamos llamando a la comunidad para que sin pánico, si nos mantengamos alertados y pendientes de cualquier situación que estemos informando a través del CLOPAT. Inundadas permanecen varias fincas en zona rural de Sesquilé luego de las fuertes lluvias de las últimas horas. Varias familias de los municipios de Chocontá y Sopó debieron evacuar sus casas por la fuerte ola invernal. Los organismos de socorro están en alerta en todo el departamento de Cundinamarca. Esta noche aquí como voluntarios vamos a estar pernotando. Vamos a estar todo el día para cualquier eventualidad que se presente poder salir y atender la situación. Tenemos para nuestra disposición en este momento dos motolumbas de 4 pulgadas con los cuales podríamos estar apoyando la evacuación de aguas en caso de que se llegue a algún conjunto a alimentar. Autoridades lanzaron algunas recomendaciones para controlar las posibles emergencias. Hacerle la sugerencia a la comunidad de que guarden la calma, de que procuren subir todos los equipos electromésticos y sus muebles o enceres al segundo piso si tienen una casa de dos pisos que lo hagan. Los habitantes de Cundinamarca deben estar pendientes de los llamados de emergencia. Las intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas también provocaron inundaciones y deslizamientos en 7 departamentos del país. 19 vías tienen serios problemas por derrumbes y daños en las bancadas. Esta madrugada la creciente del río Anaime generó una avalancha en zona rural de Cajamarca, Tolima. La fuerza de las aguas arrasó con 5 casas y 2 puentes. Otras 42 viviendas resultaron inundadas. Tras desatarse la emergencia, decenas de damnificados alcanzaron a salvar sus vidas. Las autoridades analizan la posibilidad de evacuar el corregimiento, pues el nivel del río sigue creciendo. Yo crecí demasiado, yo venía por mi familia y yo pensé sacar a mi familia y venía allí esa avalancha tan tremenda y me tocó salir corriendo. En Boyacá, el desbordamiento de la represa La Copa, ubicada en el municipio de Toca, dejó inundadas 30 viviendas y decenas de cultivos de papa, arveja y flores y en Tunja las lluvias de las últimas horas inundaron 7 barrios. Una avalancha y nos dejó terriblemente damnificados y estamos pidiendo la colaboración de la ciudadanía, de la alcaldía. 14 horas permaneció totalmente cerrado el tráfico entre el centro y el occidente del país por tres derrumbes que provocaron largas filas de vehículos en el alto de la línea entre Quindío y Tolima. Luego de la remoción del barro a esta hora, el tránsito avanza con paso restringido. Estaba aquí en el alto de la línea varada porque había trancón, que habían derrumbes. Y nos viní, me vine con el yerno y resulta que estaban encerrados porque bajó todo este derrumbe que estamos viendo aquí. El río Magdalena sigue causando estragos en Atlántico. Palmar de Varela resultó afectado por una creciente que provocó inundaciones en 300 viviendas y centenares de cultivos. Los damnificados pasaron la noche en Cambuches, a un lado de la carretera. Conocitivo es que el agua rompió ahí un boquete que está por aquí, donde va la trinchera y tuve que levantarme a esa hora a correr con mi hijo Pelaito para acá. La comunidad pidió a las autoridades reforzar los muros de contención para impedir que el agua del río Magdalena llegue hasta el casco urbano del municipio. El presidente Juan Manuel Santos reiteró que en Colombia se debe reconocer la existencia de un conflicto armado y aseguró que de lo contrario, él, el expresidente Álvaro Uribe y la cúpula militar irían a la cárcel por ordenar ataques contra jefes guerrilleros. Fuerzas armadas. El presidente Juan Manuel Santos desde Buenaventura, donde presidió un acuerdo para la prosperidad, defendió nuevamente el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en Colombia y aseguró que de lo contrario él terminaría en la cárcel. Entonces, si decimos que no hay conflicto armado interno, allá nos vamos para la picota, el presidente Uribe, los señores comandantes y este servidor. Explicó por qué iría a prisión. Porque si no hay conflicto armado interno, entonces no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla, a los campamentos guerrilleros. Bajo el ámbito de los derechos humanos, eso está prohibido. Bajo el ámbito del derecho internacional humanitario, está permitido. Aclaró que con eso no se le da a la guerrilla ningún estatus que la ponga de igual a igual con la fuerza pública. Para nada, si hemos venido llamándolos narcoterroristas porque son unos narcoterroristas, trafican en droga y hacen terrorismo y van a seguir siendo utilizados, señalados como unos narcoterroristas. Dijo que si no se acepta la existencia del conflicto, se restringe la capacidad de operación del ejército. Y también desde Buenaventura el presidente Santos hizo nuevas precisiones sobre la terna designada por el Polo Democrático para el reemplazo temporal de Samuel Moreno. El estudio preliminar de la terna indicaba que uno de los ternados estaba inhabilitado y otro estaba impedido. Yo les dije a los de la oficina jurídica, a la presidencia, por favor, hagan un análisis más profundo, verifiquen bien estos conceptos y entre lunes y martes me lo dan por escrito para poder yo responderle al Polo Democrático. Cientos de feligreses le dieron el último adiós al padre Gustavo García, quien al parecer fue asesinado por robarle un celular en Bogotá. La iglesia dijo que este crimen es una vergüenza para el país. Escenas de dolor se vivieron en la multitudinaria despedida que le hicieron familiares, feligreses e integrantes de la iglesia católica al padre Gustavo García, quien fue asesinado en Bogotá. Monseñor Pedro Rubiano clamó justicia. Eso es una vergüenza también para el país. Por eso los colombianos tenemos que estar muy unidos para rechazar y repudiar todo lo que vaya en contra de la vida. Por su parte, Monseñor Héctor Gutiérrez dijo que es hora de enderezar el rumbo del país. En donde perdimos el rumbo, porque no podemos seguir llevando el país por estos caminos de muerte y de tragedia. Pero aseguraron que para que haya justicia siempre debe haber perdón. Por eso quisiéramos abrazar a toda la ciudad para que pudiéramos encontrar unos caminos de paz y de reconciliación. Advirtieron que la actual violencia no se soluciona con armas ni con leyes, sino con buena educación. Una avioneta con ocho ocupantes sufrió un accidente en la pista del aeropuerto Matecaña de Pereira. La aeronave que cubría la ruta Nuki-Qibdó venía presentando fallas en el motor y por eso pidió autorización para aterrizar en el aeropuerto de la capital de Rizaralda. Cuando el aparato se acercaba a la pista, sufrió una falla en el tren de aterrizaje y chocó contra uno de los muros de protección del aeropuerto. Los heridos, entre los que hay dos de gravedad, fueron trasladados a centros asistenciales. El aeropuerto estuvo cerrado durante cuatro horas. Estudiantes de la Universidad de Antioquia y líderes de derechos humanos de Medellín dieron a conocer un video para denunciar excesos de la policía durante los disturbios del pasado 12 de mayo. En estas imágenes se muestra a unos uniformados del ESMAD golpeando a varias personas dentro de una de las estaciones del metro. Aunque las autoridades denunciaron provocación por parte de los manifestantes, la personería de Medellín y líderes de derechos humanos pidieron que se investigue a fondo los hechos. Once personas y dos menores resultaron heridos en los enfrentamientos. En noticias internacionales, en Haití, el cantante Michel Martelly se posesionó como el nuevo presidente del país más pobre de América. El nuevo mandatario de 50 años deberá asumir la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010. A la toma de posesión que se realizó en los alrededores del Parlamento asistió al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, entre otros líderes del mundo. El acto se vio empañado por un inesperado apagón. El nuevo gobernante se comprometió a sacar adelante a la isla. Y a construir un moderno ejército. En Pakistán, el Congreso le pidió al gobierno de ese país que revise las relaciones con Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden. Los parlamentarios condenaron el operativo en el que murió el ex líder de Al Qaeda, que se realizó en territorio pakistaní. El Congreso considera que Estados Unidos violó la soberanía de su país al adelantar la operación Jerónimo de forma unilateral y solicitó una investigación para aclarar la forma como se llevaron a cabo los hechos. En Cuba, la hija del presidente Raúl Castro lideró una marcha contra la homofobia en la que participaron cientos de personas en las calles de La Habana. En medio de la manifestación, Mariela Castro se dirigió a los medios de comunicación y les aseguró que Cuba seguirá cambiando, pese a lo que dijo el presidente Barack Obama sobre que no se habían producido cambios reales en la isla. A la marcha, en favor de la diversidad sexual, participaron 300 personas. Los deportes con Carlos Alberto Morales. Muy buenas noches, bienvenidos a la actualidad deportiva. El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez vuelve a ser figura con el Racing de Argentina. El barranquillero marcó su octavo gol en juego que a esta hora la Academia le gana a Nilsson Boys en Avellano. Aquí están las acciones del compromiso de una pelota que Toranzo le afloja al barranquillero que ingresó y con qué capacidad define sin ningún inconveniente para concretar el primero. Y claro, la celebración de todos hace rato que no marcaba Teófilo. El club también se había venido a menos y por ahora, de momento, en el partido que se juega van ganando 2 a 0. Ese fue el primero en el minuto 15. Y luego, Lucas Abendaño aumentaría parcialmente la cuenta para el 2 a 0. El equipo que dirige Miguel Ángel Ruso. Atlético Nacional volvió a ganar luego de tres fechas y se ratificó entre los ocho clasificados para los cuartos de final. Hoy derrotaron al Deportivo Pereira, que ajustó ocho jornadas sin conocer la victoria. En el estadio de Cartago, Magneli Torres y la habilitación para un hombre que pocas veces falla. Hablamos de Carlos Rentería, el hermano de Guasson, concretando la primera anotación para el cuadro Verdola. Y luego el 2 a 0, el mismo autor y casi que los mismos protagonistas. Magneli es el que filtra una pelota al espacio vacío. Apareció con buena visión periférica de Orlan Pavón. Justo ahí, ganando la espalda al lateral. Y por detrás de la línea de la pelota se ubicó Rentería para concretar sin problema en el 62. El segundo gol sigue muy pendiente de lo que pueda pasar en la tabla de artículos. Esta es una supuesta mano que pita el árbitro de la gente de Atlético Nacional. Pena máxima que no convirtió Carlos Villaga. No ganan y ni siquiera de pena máxima tampoco le sirve al Deportivo Pereira. Por su lado, Millonarios y Santa Fe disputarán este domingo en el Campín de Bogotá, el Clásico 263. Millonarios necesita de un punto para asegurar su clasificación a los cuartos de final, mientras Santa Fe, ya eliminado, juega por el oro. Millonarios quinto con 27 puntos. Está muy cerca de avanzar por primera vez en cuatro años a la segunda etapa del torneo profesional. Edinson Torosa, su goleador, y Carlos Preciado comandarán el ataque. Wilson Carpintero de nuevo será la primera alternativa. Mientras tanto, Santa Fe, 14 con 16 puntos, tendrá al argentino Ariel Carreño como reemplazo de Alejandro Bernal expulsado frente al Deportivo Cali. Los santafereños, a pesar de haber perdido sus posibilidades de clasificación a cuartos, saltarán al Campín por el orgullo que produce jugar el Clásico Capitalí. Ahí se olvida todo, se olvida lo que, como vas en la tabla, se olvida si jugaste bien o si jugaste mal. Lo importante es conseguir resultados en este caso de Santa Fe, con la convicción de no desquitarse, sino de hacer una historia en Clásico. Y con cuatro goles, Milán festejó en el Giuseppe Meazza su título número 18 en la Liga Italiana. El defensa colombiano Mario Alberto Yepes jugó los 90 minutos. Y por supuesto que también celebró. Ya habían ganado el título con el empate 0-0 contra la Roma, pero aquí lo certificaron en casa. El primero de Robinho. Apa se declara en Seedorf. Minuto 22 para marcar el 1-0. Luego apareció Gennaro Gattuso, un hombre de marca que muy pocas veces aparece. Y en ese tastaste carambola se encontró esta pelota en el rechazo para el 2-0 sobre el minuto 23. El mismo Robinho aumentaría la cuenta. Se juntó con el otro brasileño, Alexandre Pato. Hombre de este Robinho que ya completó 12 goles en 32 partidos. El descuento 3-1. El pase de Nayang Golan. Sacaron a Yepes y apareció Andrea Kossu para el descuento del 3-1. Y el cuarto, Robinho otra vez con Pato. Y Clarence Seedorf que tiene la ventaja de pasar al ataque. Perfilado no renuncia hacia la pared y el capitán de campo para concretar. Milán campeón y sigue aumentando su ventaja y su punto 81. 9 de ventaja sobre el Inter. Este es Mario Alberto Yepes que salió para el festejo. Acordémonos que Yepes ya fue campeón con el Cali, River Plate de Argentina y dos veces con el Paris Saint-Germain. Es el sexto título que celebra Yepes en su carrera deportiva. El Manchester United se proclamó campeón de la Liga Premier y de paso es el nuevo rey de Inglaterra luego de conquistar su decimonovena corona en la máxima categoría que lo catapulta como el equipo más ganador del balompié inglés. El gol del Blackburn a los 20 minutos le dio un toque de suspenso al décimo noveno título del Manchester United. Brett Emerton tras pase de Martín Olsson castigó la vacilación del arquero polaco Thomas Kuzak quien por decisión de Ferguson reemplazó a Van der Sar, reservado para la final de la Liga de Campeones. El suspenso continúa a los 69 minutos cuando el arquero Paul Robinson le cometió esta pena máxima a Chicharito Hernández pero el árbitro Down se tardó en decretarlo. Primero debió consultar a su asistente quien no levantó la bandera pero después lo pitó. Lo ejecutó Wayne Rooney, acertó e igualó el marcador suficiente para completar 77 puntos y obtener el título con una fecha de anticipación. El mexicano Javier Hernández considerado la revelación de la Premier League con 13 goles fue vital en la campaña de los rojos del Manchester al lado del búlgaro Dimitar Berbatov con 21 goles y del chico Maravilla Wayne Rooney con 10 anotaciones. Por supuesto ganar la Liga Premier, tener 19 títulos y estar en el equipo más exitoso de la liga inglesa es una gran sensación para todos nosotros. El dominio del técnico Sir Alex Ferguson quien este año completa un cuarto de siglo manejando las riendas del equipo es demoledor con 12 títulos en 18 años superando por uno al Liverpool. Ferguson pretende ahora un doblete histórico cuando el 28 de mayo enfrente al Barcelona en la final de la Liga de Campeones partido que usted podrá disfrutar por el gol caracol. El ciclista nariñense Darwin Pantoja del equipo Gobernación y Deportes Antioquia ganó la penúltima etapa de la vuelta a la juventud. Su compañero de escuadra Daniel Jaramillo es el nuevo líder. Mañana finalizará la carrera. Más noticias deportivas a continuación. El número 2 del tenis mundial. El serbio Novak Djokovic se convirtió en el segundo finalista del Master 1000 de Roma tras derrotar al escocés Andy Murray en 3 sets. 6-1, 3-6, 7-6 con desempate 7-2. Novak llegó a su triunfo 36 en 2011 y enfrentará por cuarta ocasión en esta temporada a Nadal quien venció al francés Richard Gasquet. En el primer día del Campeonato Nacional de Escalada en Muro Artificial en Bogotá, los 160 deportistas participaron en las eliminatorias de Velocidad y Dificultad. Las pruebas fueron dominadas por Carlos Traverti y Nicolás Sherman de Estados Unidos. Mañana serán las finales. Por dolores en su rodilla derecha, el pedalista Fabio Duarte abandonó el Giro de Italia. El local Oscar Gato ganó la etapa de hoy. El mejor colombiano es José Serpa en la décima casilla a 33 segundos del líder Peter Weining. Este domingo, la jornada será en montaña. Hola, muy buenas noches. Cabas eligió al director cinematográfico, Simón Brand, para la realización del video de su nueva canción que interpreta junto a Vicentico. Aquí el cantante nos cuenta más de sus planes que vienen con el estreno de su álbum. Música Ya está lista la cita. Andrés Cabas y Vicentico tienen la puesta en escena de Después de la lluvia, con la dirección de Simón Brand. Tuvimos una idea genial con Simón Brand, con el que me encontré de casualidad en Cartagena, Si es la vida. Y él le hizo el documental de Pasacaballos, y como esto tiene relación con todo, dijimos, bueno, pues hagamos el video allá. El 8 de julio, ese material que desarrolló en compañía de Andrés Calamaro, La Mala Rodríguez, Sergi de Miranda y otros, estará en las tiendas de discos. Justo a mitad de año será el lanzamiento oficial. Está increíble, de verdad, que no hay un disco así. Y yo estoy feliz, es el mejor disco que he hecho. Y esperamos que todos vengan para el lanzamiento. El próximo encuentro de Cabas con su público será el fin de semana que viene. Lleva un tiempo como haciendo el disco, entonces voy a hacer un show, de verdad, lo de los 40, bien especial, bien diferente. Y siempre tenemos muy buenas experiencias, entonces eso va a estar como arriba, súper arriba. Porque va a ser una tarde inolvidable, la verdad. El sábado 21 de mayo, Cabas estará en el escenario 40 principales para adelantar un poco más de lo que será su nuevo álbum. Calle 13 tiene entre sus planes conquistar el público anglosajón. René entró en el proceso de componer en ese idioma, y nos contó cómo va la fabricación de ese nuevo material. El diccionario de español a inglés se convirtió en el mejor aliado de Residente, vocalista de Calle 13, quien para estos días está dedicado 100% a un disco en inglés. Es una posibilidad, porque me interesa comunicarme con la gente acá, a mí me parece que va a estar chévere. Aunque asegura que en su país también se habla este idioma, su mayor objetivo es lograr que sus ideas sean plasmadas de manera adecuada en sus nuevas canciones, para que en todo el mundo su mensaje sea comprendido. Una de las herramientas que tengo es el idioma, y un idioma que tengo al lado mío, y que es cercano, y que es uno de los más hablados, es el inglés. Luego de ahí me interesa con... estaría cabrón hacer algo en mandarín, tú lo dijiste de broma, pero si logro hacer eso sería un súper reto, estaría bueno. Calle 13 recorrerá varios estados, llevando en vivo su nuevo disco, Nueva York, Chicago, Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco y Washington. Vámonos a Corferias con Linda Guerrero, que nos trae excelentes tips para librarse de la tensión y mejorar nuestra vida, con uno de los libros más vendidos de la feria. Hola Linda, buenas noches, adelante. Para quienes necesiten desestresarse, qué mejor que con la ayuda del escritor Santiago Rojas y su nuevo libro, Desestrésate, que es el más vendido de la feria. Gracias por estar con nosotros, cuéntenos de su libro. Lo que busca es desarrollar al estrés positivo, el eustrés, para que todos estemos contentos o por lo menos adaptados, para integrarnos a la vida y para vivir el presente, quitando la tensión innecesaria. Tenemos colesterol bueno, tenemos estrés bueno. Tenemos colesterol malo, estrés malo. Desarrollemos el bueno para vivir en armonía. Eustrés y distrés. ¿Qué es distrés? Distrés es el estrés negativo. Hans Hager, el que diseñó el término, dijo, el estrés como tal tiene la parte negativa del distrés y la parte positiva del eustrés. La negativa del distrés nos tensiona, nos hace sufrir, nos genera enfermedades biológicas, cambios de comportamiento, estados emocionales alternantes y sobre todo tenemos un bloqueo de la mente. No nos acordamos lo que vamos a decir. El eustrés nos da lucidez, tranquilidad, calma y nos integramos a la vida. Santiago, unos tips de respiración para el día. La clave está en la respiración abdominal. Tomar el aire, distender la parte baja del abdomen y contener la respiración. La respiración abdominal nos quita toda la tensión de los músculos acá y nos genera calma. Y para la vida, la clave de las investigaciones demuestra que son tres cosas. Se llaman control. Haga lo que usted pueda controlar, lo que usted tenga capacidad, habilidad para manejar, para hacer lo que está haciendo. Compromiso. Métase al mundo, al final, su relación de pareja, lo que usted hace, a su trabajo, a lo que haga en cada partido de la vida. Usted póngase la camiseta y vea la vida como un desafío. Cuando toda la vida es un reto y es un desafío, logramos llegar al final con gozo, con energía y al final estamos con ganas de volver a empezar. Santiago, muchísimas gracias. Nosotros continuamos desde la Frente Nacional del Libro. Recuerden mañana la firma de autógrafos en el stand de Santillana con el talento de la Reina del Sur. Mañana de 4 a 5 de la tarde. El cantante Daniel Calderón quería curvas peligrosas para el video que acompañará la canción La Señal y para eso eligió a Joana Uribe. Ella será la protagonista de esta historia. Música La modelo Joana Uribe está dedicada a enviar señales de alerta y todo para cautivar o encender la llama del amor. Las mujeres hacemos muchas señales, el problema es que los hombres no lo captan. Por ejemplo, la mirada, tocarse el pelo o arreglarse cada vez que llega la persona que a uno le gusta. O si uno está como en el grupito de amigas, uno se separa como, hey, mírame, estoy solita. En esta ocasión Daniel Calderón es el elegido para recibir, aceptar y disfrutar de las señales de esta rubia amorosa. Música Esta pareja luce muy enamorada, pero solo para la grabación del video del artista Vallenato, porque a cada quien le late el corazón por otro amor. La música es sin duda vehículo de alegría, de buenos mensajes. Y esto fue lo que Raycon llevó a los soldados del batallón de sanidad aquí en la capital. Raycon no se hace el santo y mucho menos de rogar, por eso prefiere compartir con las personas que velan por su seguridad y la de los colombianos. Los soldados recibieron un concierto especial de parte del paisa. Yo creo que tenemos que salir un poquito de la rutina y los artistas tenemos que visitar a todos ellos. Es difícil la oportunidad de que ellos de pronto visitan a un evento de nosotros, entonces que mejor recompensa para ellos que nosotros venir a donde ellos. Esta visita fue con todo. Raycon encontró nuevos bailarines y de paso se llevó varias sorpresitas. Mira el detalle que me llevo aquí, corazón del ejército, entonces de verdad que me lo llevo en el corazón y agradecido. De verdad que esto simplemente es un grano de arena que se aporta. Los planes del líder no paran y trabajo es lo que tiene. Vamos de gira para Europa, estamos el 2 de julio por allá, vamos a pasar unos 20 días, 8 ciudades. Estoy feliz por eso, porque vamos a internacionalizar el género. Raycon tiene preparada una sorpresa para todos los amantes del reggaetón. Se viene la canción Sin Miedo, que es el último sencillo de Raycon, y pues quiere una sorpresa. Se viene con Balvin, con Jiggy Drama, con Golpe a Golpe, entonces tiene que estar muy pendiente. Mientras prepara maletas para su gira por el viejo continente, ellos se recuperan de sus heridas, para pronto salir y seguir defendiendo esta patria. Eso es todo por ahora, que tengan una feliz noche y los espero mañana. Un besito, yo me despido.